Heyo que tal pirubunes y pirugunas bienvenidos a una nueva edición de la casa brujada casi se me olvida el nombre iba a decir y me acostumbraba a decir y que habíamos quedado si el gato y su broma nada no dice nada ese gato vamos a irnos de acá mejor no se ve nada en realidad como que gavitas de cada piso se hace más oscuro el camino verdadero es donde hay un único ojo cerrado hay una enorme boca abierta pero hay una pequeña apertura donde se puede gatear no creo que sea muy buena idea hacer esto avanzar la va a morder cierto qué le pasó oh my god voy a dejar de hacer tanta tontera con la pequeña ya me está dando lástima no pero no quería guardarla euuu ya entonces donde haya un ojo abierto un ojo cerrado solamente dos cerrados está abierto interesante puzzle de mierda en el cual me voy a quedar pegado 30 horas o no has descubierto un pasadizo oculto to ok o sea está bien hay un ojo cerrado y el otro está abierto no sé si se fijan pero a qué mierda se le iba a ocurrir hacer algo así si no aprieta todo lo que se le venga a la mente he descubierto un pasadizo oculto no me digas avanza oye me miraron los dos ojos ooooh ok no entender que tengo que hacer acá y me da cosita vamos a avanzar solamente que fue eso de allá atrás no me iba a volver haz que resuenen las cuatro habitaciones que resuenen o sea que suene un sonido ooooh yo supongo da igual buenas cuanta tranquilidad hay por esta parte vamos a guardar y deja de guardar tanto mentira porque yo muero a cada rato no puedo no guardar sería como estupido oye una un soldado esta muñeca es un soldado que llega consigo un arma de juguete nada más si lo molesta mucho no me va a disparar acá hay una habitación eeeh los ojos azules observan la partidura eeeh hay lirios hermosos en el jarrón vamos a dejar esa esa hostilla mientras hay cartas de poker encima de la mesa los ojos azules hay un cuadro de una mujer con cabello dorado está cerrado a ver hay una nueva calabaza golpearla vamos a ir donde esta otra golpearla no ha sonado muy no ha sonado y esta no ha sonado mucho creo que tengo que golpearla de nuevo no otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez yuju no se como hice eso pero de algún modo de todo lo hice eew eew que tenemos acá tenemos del sol de arena un pájaro que es lo que soy del sol de arena un pájaro un pájaro yo creo po un pájaro soy una mujer a sentir negar es un pájaro soy un espejo a asistir incorrecto bueno al menos no me matan y eso es algo bueno soy un reloj a sentir correcto una cuerda ha caído del reloj obtenido cuerda de la reina ok y acá hay otra nota sol es igual a reloj solar arena igual reloj de arena pájaro reloj jugo dios mío cuando voy a jugar un juego donde la lógica sea correcta donde te expliquen cosas porque sol puede ser la nota musical sol arena puede ser que tú tienes arena en la vagina y pájaro puede ser que no no puede ser un pájaro no más tendré que usar acá esa cosita inventario cuerda de la reina usarla no puedes alcanzar el reloj ok tiene que haber otra cosa por acá entonces a ver cuerda de la reina nada puede que tenga que usarlo no sé supongo ee no tampoco hay ya otra habitación eso recuerdo señor gato ee uno bien que tenemos acá que tenemos acá más no es una tacita de té hay una tacita de té esa aplicación son como demasiado obvia oye ahí no se ve el reflejo es un tocador es un tocador ah no igual se ve el reflejo bueno es un pechero ok cuerda de la reina aaa no sé por qué me tinca que n es esa cajita la 2 guarda la caja musical se parece mucho a la música de Eve o sea relativo porque es diferente pero se parece ok ah es que suena el 12 y que es el 12 nada más que te voy a caer hay varias tazas son el mario y nada más y alguien paso por el mario ese me gustó alguna puerta por acá está abierta ok abrí la puerta sin haberme fijado que es esto una caja de juguete no se abre vamos a leer el diario de la bruja leerlo después de ello muchos amigos vinieron a visitarme y los y la la incógnita de la ecuación todos fueron devorados por la casa ok pero no era suficiente tendré que usar la cuerda de nuevo o no inventario no tengo ninguna cuerda eehh que tengo que hacer acá a ver ya le di cuerda a eso veamos si puede la caja musical está sonando a pararla a parar la música y la ha quitado ah ok nooo noo dejarlo gracias quería correr yo entonces tendré que usar la cuerda acá de nuevo a una pajita a una pajita sea su madre una caja sorpresa con el muñeco del payaso ok creo que y el payaso me sigue eso no fue agradable no ok ok entonces tendré que hacer sonar de nuevo esta caja por x motivo ya que suene que suene que suene que suene nosotros nos vamos de acá va a guardar y abrí la puerta matafagas así me gusta y el piano piano de algo inmenso un libro titulado estudio estudio sobre la pupila las personas tienen diferentes colores de ojos sin embargo se ha observado que en esta región las mujeres tienen cierto patrón con respecto a ella el color de sus ojos depende del color de su cabello los cuatro colores de cabello son plateado, negro, dorado y rojo los cuatro colores de ojos son marrón, verde, azul y rojos se ha observado que los ojos de las mujeres de cabello plateado son rojos mientras los de las mujeres de cabello dorado son rojos o rojos o marrones no entendí ni mierda no entendí ni mierda no hace falta que toques el piano un jarrón ya y tocar a eso se refiere con no tocarlo, ¿cierto? a eso se refiere con no tocarlo, ok eeuuu ignorar no tengo nada para eso no no, yo en la silla algo está cerrado, todavía no hago eso hay algo escrito en la puerta cuando las cuatro habitaciones resonen ok, algo tendré que ir a buscar a la habitación dar las tipejas estas revisemos, revisemos ok, no no por aquí puede una mujer de algo dorado nada todavía otra vez me voy a quedar envuelto en un misterio sin fin creo que voy a hacer algo más inteligente a ver, vamos a intentar hacer algo no lo voy a tomar en cuenta es demasiado imbécil lo que me estaba diciendo eeuuu puede ser eeuuu hay un troce de papel metido en la grieta de la pared voy a alcanzarlo sonó la habitación sonó la habitación eso me corresponde con que me abren la puerta, cierto? continuo entonces creo que acabo de entender que algo algo por aquí eeuuu pero no me acuerdo en cual era se me olvidó no me eras ha obtenido una concha su madre concha su madre ahhh dio pico ya creo que ese era el correcto le preguntaría de nuevo pero prefiero hacerlo por mi mismo hay entonces papel metido alcanzarlo se murió otra vez me falta uno que no acuerdo donde estaba Eh, será Será, será, será Este de acá A ver, ¿dónde está? Ah, no, acá Sí Algo tengo que hacer con eso Con el delativo Porque ese lo cansé de sacar, pero yo no me moví Voy a intentarlo otra vez No, pero, acá Aquí estaba Ahora, corre, 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 corre Run, 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 run No me deja Ah Tendré que ir hacia la habitación de arriba Vamos a probar, vamos a probar Oye, pero Qué complicado el juego, es demasiado Asqueroso Sí Vamos Corre, pero, maldición, maldición, maldición Maldición, maldición, maldición No, no, no Puta madre Vamos Vamos, vamos, vamos Léela, léela No, no me deja, no me deja leerla Destruirlo ¿Le gané? ¿Le gané? Ok, creo que sí Vamos a ir a guardarla Y tengo Puta madre Me asustó un script De una peli azul Qué hermoso Eh, uuuh Tendré que ir hacia acá Tengo la partitura Sentario Part... Eh, partitura 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 se llama Piano No No Partitura Ignorar A ver A ver Colocarlo Ha colocado la partitura En el atril Tocar Al menos hizo sonido Al menos hizo sonido Ah, Dios mío Qué... Qué este juego será tan... Bizarro Algo más tengo que hacer, ¿cierto? Ignorarlo Eh... Partitura Colocarlo ¿Pero por qué? ¿La apreté? La... Z Gracias ¡Oh my gosh! Oh my gosh Última vez Eh... Ignorarlo Vamos aquí 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 Colocar Ya Eh... Dejarlo El piano empezó a tocarse solo Y el florero expuso una cuerda La cuerda debe ser entonces del reloj ¿Dónde está? Eh... ¿La tengo, cierto? Sí La cuerda debe ser del reloj Vamos Acá Oye, había mag... Ah, ya entendí Esas cositas, esas luces eran para saber cuántas... ¿Cómo se dice? Eh... Eh... Un asomado Un asomado ¿Cuántas... Ah, maldición ¿Cuántas acertijos he resuelto? Yo en la silla Siempre que está tú acá Pasan cosas malas Usarla No puedes alcanzar el reloj Ah, creo que... ¡Fuck! Las cagué Vamos a... Ok Ah, bien Subió Eh... Cuerda al rey Usarla Le has dado cuerda El reloj empezó a hacer tic-tac Es... Eh... Hay sonido por todas las habitaciones Ok Se ha escuchado el sonido... De apertura Ok Creo que... Termine esta habitación Termine esta habitación Y el bacalao no lo he hablado en todo el video Porque he estado concentrado Disculpa, bacalao No, Gatling Nunca te perdonó Mancima estaba grabando como tres veces Lo me... ¡Cochazo, madre! ¡Ajajajajaja! ¡Te salvaste, amigo! ¡Te salvaste! Tiene la pierna rota Pobrecito Eso creo que es mal indicio La puerta se ha abierto Puta No quería salir ¿Qué tendré que hacer acá? Hay una tauta de una mujer Soy usando Hablar Mi precioso anillo No lo encuentro Ok ¿Cómo hice eso? Leerlo Estaba de enfermedad Me impide salir afuera Por su culpa Nadie me quiere Pobrecita Pobrecita Está apagado Ok Anillo La vida idea De color oscuro Color oscuro Eh... Nada Creo que es de... Piano ¿Qué te pasó? Piano Piano Oye, ahí hay un... ¿Una chimenea? Eso estaba ahí Antes o no Se cayeron varios Jones Creo que vamos a guardarla Oh, no alcanzé a leer Lo que dice el puto gato Maldición Se está desarmando Cada vez más Ese podrecito Aquí Es una chimenea Examinarlo Voy a morir ¿Cierto? Trato de examinar El agujero Determinadamente Descubriste Que hay algo de metal Oye, pero tú Estabas muerto ¿No? Podría ir a guardarla Antes que muera Porque es típico Que estas cosas Me van a matar Vamos, vamos, vamos Un jarrón De ese senado Bajar Y acaba de morir Ah, no Me indica Que es hacia acá Abrirla Tiene que haber algo acá Una puerta Ok Eh, abrir Interesante ¿Por qué me están llevando A este Lugar tiene cadáveres? Creo que No puedo ir por ahí A ver Nada No No me deja Ninguno de los esqueletos Tiene manos No me deja No me deja Es un esqueleto Ya lo sé ¿Pero qué mierda Tengo que hacer acá? Los esqueletos Tienen distintos tamaños Mira, vi los esqueletos Nada Oye, nada Que me sirva Y la típica no Está caminando rápido Hay un plato Palido Hay unos palidos Metidos entre las costillas Ha obtenido palidos dorados Ok Y para Vámonos de acá Palitos dorados Tendré que usarlo acá ¿Cierto? Palitos dorados Usarlos No puedo usarlo Mientras siga fuego encendido La voy a estar hirviendo Apagarla Ya Eh, la voy a estar hirviendo Eh, olerla Huele un poco raro No ayudará a hacer cierto apetito Vamos a A usar el tiro palillo Hay una Hay que taparla antes Eh, abrirla A No, no voy a tantanear Ignorar Vamos a usar los palillos Inmediatamente Usarlos Ha cogido algo Entre Eh, con los palillos What the fuck ¿Qué es eso? ¿Qué se está asomando? Eh, anillo dorado Y palitos Algo más tendré que usar Los palitos ¿Cierto? No quiero morir Porque no tengo ganas de andar Está cerrada Tendré que subir por acá Ay, hay una nota Ya, eso no fue una pata de oso de pelucia Devuelve todo a Devuelve todo a donde estaba Vamos a ir a devolver los palillos Creo que es la mejor idea Que puedo tener en este momento Ok Eh, palillos Palillos Eh, devolverlos ¿En qué parte del cuerpo? ¿En las costillas? ¿Han metido los palillos en sus costillas? Ahora nos vamos No señor No tiene nada que hacerme Nos vamos Nos vamos Ay No, no, no importa No importa, no importa eso Ya, puedo irme por acá Se escucha el sonido de alguien bajando por las escaleras 5 segundos 4 Corre, corre 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 Fuck Calma Esteban Calma Calma Ya Pasó Pasó todo lo malo Vamos a Si sé que es para allá Pero Quiero ir a guardar primero No quiero Morir Oye Casi muero Es el punto Casi muero Ya señora Tengo su anillo Sería muy interesante que Está toda mujer 3 puntos 3 puntos 3 puntos Eso Eso Muchas gracias Se escuchaba el sonido de la apertura Bien, nos vamos de acá Nos vamos Me atoré Bien Ok Señor gato Madre ¿Qué le pasó a esa niña? A ver Vamos a ver si puedo recoger Nada ¿Por qué me defendió? Ok Otro puzzle de mierda Está cerrado Hay un petal de color púrpura Ah Eh Cogerla Tendré que cambiarlos de lado ¿Cierto? No puedes colocar nadie Eh A ver Vamos a colocarla Te vamos a tomar a ti Te vamos a tomar a ti A ti Aquí Eh Pero Gracias Ahí No Suéltala Maldición te dije Suéltala Ya No Quedártela Y Colocarla Se escucha el sonido de una apertura Ok Eh No sé cuánto nos cree para el final Creo que Gatito Buenas Parece que hemos llegado al punto más alto Vamos a dejar este video hasta acá entonces Mientras yo estoy guardando Y nos vemos en la siguiente edición de Witch House La casa de la bruja Nos vemos en la siguiente edición Si ya lo dije No olvides suscribirte Dejar tu like Y Te do Chau 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 Chau